Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSTV. El programa Escuela Plus de DirecTV, la televisión que educa, es un proyecto que ha lanzado esta empresa y ha tenido muy buenos resultados. Hemos invitado a Gianmarco Asensio para que nos explique un poco el tema. Él es gerente legal y de asuntos regulatorios de DirecTV. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué cosa, Gianmarco, es el programa Escuela Plus? En principio es un programa muy exitoso y tiene una razón, tiene una explicación del por qué este éxito. El programa se apalanca en una preocupación de nuestra empresa a nivel regional en el tema de la educación, que es un tema más que en todo momento, en todo contexto y de importancia en nuestro país. Pero sí, nosotros puntualmente dijimos cómo hacemos para participar positivamente y aportar en la educación en el país. Y puntualmente tenemos un programa muy concreto y justamente es Escuela Plus. Y justo en momentos en que la televisión está tan golpeada porque no educa. Exactamente. La televisión abierta no está educando. Y ahí justo viene el kit de este programa y es que justamente a través de televisión la utilizamos de una manera totalmente opuesta a lo que justamente la sociedad ahora tanto reclama. Y es que ahora sí es posible, gracias a, bueno, en este caso a los equipos que nosotros tenemos, que no solamente nuestros niños puedan disfrutar del contenido tan gráfico. Porque ahora, ahora, las generaciones, ahora todo entra por lo audiovisual, lo visual. Y justamente ahora los niños sí tienen una buena herramienta que a través de sus profesores van a poder utilizar en sus clases. ¿Y qué partners has conseguido, qué canales o estaciones estarían involucradas en este proyecto? ¿Están involucradas en este proyecto? Tenemos socios en este programa también regionales, son socios muy importantes. Y en realidad tienen que ver con muchos de los tipos de socios que están detrás de una industria de televisión. Por ejemplo, pongo a Nat Geo, a National Geographic, tenemos a Discovery Channel, muchas de sus señales están ahí. Tenemos al Banco Internacional de Desarrollo, también, perdón, al Banco Mundial, es quien actualmente participa con nosotros. ¿Van a haber programas hechos y dedicados a este proyecto especialmente, exclusivamente? Sí, puntualmente, y aquí hay toda una historia que hay que siempre notar. Actualmente nuestro programa ha tenido un muy buen impacto, decíamos, porque tenemos, estamos casi llegando a los 500 servicios ya instalados a nivel nacional. Y los colegios del Estado actualmente ya disfrutan de este programa. Los niños, nuestros niños ya están disfrutando de este programa. ¿Son dirigidos colegios nacionales o también pueden entrar particulares? Actualmente, nuestro foco principal, porque justamente, sí, primario, es la educación pública. Porque creemos que justamente el aporte más palpable en nuestro país va a ser por ese lado. Es una primera etapa, digamos. No descartamos lo otro, pero sí vimos una gran necesidad de ataque justamente en el sector público actualmente. ¿En colegios laicos? Nosotros, bueno, nuevamente, todo lo que es actualmente, si es público, no hay ningún problema en que sí, al margen de qué tipo de postura tengo. Ahora, ¿debería iniciarse justamente con educación inicial? ¿Crees tú o directo? Eso es muy buen punto el que tú indicas, porque no existiría un impedimento de qué tipo. Sin embargo, en este momento, el contenido audiovisual va enfocado a determinada currícula. Si mal no recuerdo, en este momento, enfoca, por ejemplo, la educación primaria y secundaria son los focos iniciales de ataque. Pero, el programa está llevando tal grado de desarrollo y de éxito que obviamente en su momento va a tener un crecimiento por ese lado. No, inclusive con material este dedicado. La web debe jugar un papel preponderante también. Importantísimo, porque a través de la web tiene dos razones de esa realidad. La primera es, a través de la web, no solamente los profesores, sino también los estudiantes pueden colgar todas sus, no sé, experiencias o qué cosas necesitarían para que, cómo es que vaya desarrollando el tema. Y otra cosa muy bonita es que también recibimos muchas palabras, mucho feedback de lo que es regionalmente. Porque, y ese es otro punto, nuestro programa Escuela Plus tiene presencia a nivel regional. Es parte de toda una iniciativa regional que nuevamente en el Perú, a Dios gracias, está teniendo un excelente resultado. ¿En cuántos países está el proyecto? Estamos literalmente casi en toda la región. Por decirlo, estamos en Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay. ¿Hay una casa matriz, una sede matriz, donde se focaliza y se distribuyen los puntos? ¿Los temas también? Bueno, el contenido siempre, bueno, nuestra casa matriz, digamos, está en Estados Unidos. O sea, el Cuba en cada país está de cuando diferente. Nosotros justo estamos en un proyecto paralelo que tiene que ver con localización, o sea, con hacer contenidos locales y justamente, y ese es un excelente punto también, nosotros tenemos una alianza muy fuerte con el Ministerio de Educación. Totalmente, totalmente. Entonces el Ministerio de Educación en este primer momento abrió ya las puertas y nosotros no decidimos, y ese es otro punto, nosotros no decidimos dónde ponerlo. Es el Ministerio que nos dice necesitamos acá y acá y acá. Porque quién es mejor que ellos de saber dónde están las principales necesidades. A partir de generar contenido, están generando muy buenos contenidos audiovisuales. Sí, ellos están en paralelo en programas muy importantes justamente de generación de contenidos audiovisuales que puedan hacer llegar a estas nuevas generaciones todo lo que nosotros hemos aprendido de otra forma en otro momento. Basta, tienen el interno, como podrían ampliar el proyecto. ¿Hay un comité asesor de sociólogos, psicólogos que está trabajando en esto? Tenemos a nivel regional equipos de especialistas en materia de educación que justamente son aquellos que nos han dado el cómo hacer este pueblo. Porque en un momento, o sea, sabemos perfectamente que no solamente es dar un equipo, tiene que haber una metodología de atrás. De hecho, y es un buen punto, nosotros tenemos una alianza muy fuerte con el Ministerio de Educación nuevamente. Y a través incluso de las capacitaciones que hemos hecho nosotros directamente hacia el Ministerio de Educación y los profesores, ahora existe todo un equipo de voluntarios del propio Ministerio que nos ayuda a hacer los refuerzos. Sí, es importantísimo. Son 500 colegios. Sí. ¿Cuál es la meta? No tenemos un límite, y eso es bueno. Sin embargo, tenemos una meta, tenemos que superar o llegar a los mil colegios o a los mil puntos de servicio instalados este año. ¿Este año? Este año. Súper agresivo y bueno, tenemos la gente, la mejor gente calificada para llegar a esa meta. Y bueno, superado este 2015, seguramente van a venir muchos más puntos y nuevos desafíos. ¿Hay un presupuesto destinado a este proyecto? Tenemos sí presupuesto, pero en este caso la empresa sabe que la educación es un tema tan importante que no lo supeditamos o no limitamos a un presupuesto en realidad. Suena bastante agresivo, sin embargo sí queremos hacer responsabilidad social de verdad. No queremos que eso sea una limitante. Señor Marco, antes de finalizar la entrevista, ¿otro proyecto que piensan lanzar este año? Tenemos muchos proyectos ya lanzados. Por ejemplo, un proyecto muy importante que tiene que ver con recoger talento. A veces muchos decimos en el Perú... ¿Siempre ha llegado el tema de educación? Sí, también es un complemento. En este caso tiene que ver con toda la generación de contenidos audiovisuales. Tenemos mucha gente que estudia. El Perú de hecho ya es uno de los nuevos focos de industria cultural en el país. Hay mucho gran talento haciendo películas o cortos, etc. Y nuestra región ahora justamente sacó un concurso apoyado con uno de estos esos que es el canal Sundance. Importantísimo. Y tomamos el mejor talento, nos hacemos concursar y aquel que gane ese concurso regional no solamente va a ser becado a una universidad americana, si mal no recuerdo es en California, sino que también se va a exhibir el contenido que haya ganado el premio en nuestros canales. Así que es importantísimo. Hay muchas iniciativas, otra muy bonita, y gracias por el tiempo en exponerlo, es corto, pero... Vamos a ampliarlo después, no te preocupes. Y lo ampliamos, pero es piedra, papel, tijera. Es un proyecto hermoso. Le llamamos piedra, papel, tijera porque justo tiene que ver con intervención de comunidades. Hemos intervenido en colegios, recuerdo guarderías, pero nosotros hemos rehecho, hemos repintado, hemos reestructurado casas que están orientadas justamente a la comunidad. Son muchos proyectos que en parallelo tenemos, pero bueno, en materia de otras... Muy bien, Gianmarco. Yo te agradezco mucho por la entrevista y espero tenerte pronto aquí. Seguro. Con más información. Cuenten con eso. Bien, ha sido Gianmarco Asensio, él es gerente legal y de asuntos regulatorios de DirecTV en el Perú. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.